Y ya estamos llegando a la recta final, así que a gozar los últimos éxitos de Agua Bella Solo con Parame Para la chica de Tropic, Dancy, Tachita Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentía Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Como un Parame, solo con Parame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Como un Parame, solo con Parame Si el destino ya no se paró, y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo con Parame A ti, a ti me siguen te amas como yo Solo te pido, compárate, compárate tu amor Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mi sentías Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Solo con Parame Solo con Parame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mía Dices que tú no la amas, que aún no me olvidarás Dime si estás como ayer, si ella te ve como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya no se paró y nuestros sueños y amores se truncó Ahora guardas mi vida con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Ahora yo la tortuga ganarón Y la meta es lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Solo compárame Sin envidia, contra bancos y humildad Agua, bella, siempre me vende Y con las manos arriba Perú, todos con las manos arriba Sí, 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 sí Novedades Orión, Lima, Perú Orlando Rodríguez Un saludo a su parte de William Morales y novedades John Trujillo Con las chicas de Agua Bella Ellas son las chicas más alegres de la fiesta Bueno, un saludito para Milagritos Bazán y sus papis Beatriz Jiménez y el Ronco Bazán de Radio Frecuencia 100 Mi radio mix para toda la vida Un besote para ti, Milagritos Bazán Bueno, amigos de Virú, con mucha penita Tenemos que llegar ya a la recta final Estamos llegando ya a la recta final Esperando que le hayan pasado súper, súper bien En estos momentos, como nosotros, no hemos sentido en casa de que hemos llegado acá a Virú Y bueno, me queda más que decirles gracias por estar siempre con las chicas de Agua Bella Con el estilo original de Perú, con mucho cariño Y desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo Y que todos sus sueños el día de hoy y el día próximo, el mes próximo se cumplan Un besito muy grande de sus amigas Juliana ¡Chao! Para la gente de Falcón Security Un abrazo, amigos En esa Navidad y un próspero año nuevo Un próspero año 2003 A nombre de Agua Bella, a nombre de William Morales y novedades John Gracias, amigos de Virú Bueno, yo también me quiero despedir y no sin antes agradecerles por haber estado aquí con nosotras No se olviden que mañana estamos en Otusco Y el 25 de diciembre, celebrando la Navidad Vamos a estar en Trujillo en el local El Chacalero ¿Sí? Así que ahí nos estamos viendo para darnos el abrazo navideño Un besote de su amiga Evelyn Campos De nuestras bailarinas Nancy, Cintia y Kelly De nuestros músicos trujillanos Orgullosos también ellos de ser trujillanos ¿Sí? Hasta la próxima, Virú Nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal!